Estamos haciendo un recorrido del río Usumacinta y el río Grijalva, estamos aquí en una parte de... ...Aquí en esta parte se unen para irse al Golfo, el Golfo lo tenemos aquí a 30 kilómetros de desembocadura. ¿Para allá? Para allá. Si ustedes visualizan bien, este es un color de agua y aquel es otro. En los meses de febrero hasta junio, el mar le gana al río y en vacaciones de semana santa de ese lado es azul y de ese lado es azul. Porque el mar tiene el río que más pierde su corriente y le gana el mar y está más alto que el mar. Está bien, está bien. Muy buena explicación que nos acaba de dar aquí nuestra guía. Los ríos van a con diferentes temperaturas. Ustedes de vuelta pueden meter su mano aquí y pues metemos allá en el otro arriba y van a ver. Nada más no se muevan todos juntos los lados. Ajá. Aquí está arriba el agua, verdad? Y yo meto la mía también de este lado. Ahí está mi manita. Ahí está. Ahí está. Está el lirio acuático. El lirio acuático ese. Así es. Tenemos lirio acuático, tenemos hojas de pechuga de agua, oreja de ratón. Aquí tiene otra temperatura. Si gustan vuelven a meter su mano. Ustedes me dicen si es verdad o es mentira. Es más caliente. Es más calentado. Así es. Más tibia. El río Sumacinta viene en todo su libre acceso con todos sus nutrientes y sedimentos. Mientras que el Grijalva tiene desgraciadamente las pescas hidroeléctricas. Debido a eso, han perdido muchos nutrientes y sedimentos. Tienen más reproducción de pesca que el Grijalva. Que el Grijalva. Es el que se atraviesa para ir a Guatemala, ¿verdad? Sí. Es el Tumacinta. El Tumacinta. Ajá. Hace un año. Ah, sí. Tú lo viste así. Esto puede ir también. Nada más que nosotros lo ocultamos por la parte de Chapas. No. Este pasa por el centro del estado de Chapas. Los dos nacen en Guatemala. Ah. Y cuando nacen hasta aquí donde se unen, es una de acá de dos mil ochocientos veinticinco kilómetros. Uniendo a Celia Sumacinta, el San Pedro, el San Pablo y el Palizada. Palizada. Al Grijalva se le unen en Pulijá. Este pasa por el malecón de la ciudad de Guillermo y por el cañón del Tumidero. Oh. Y el... Fíjate. Tantas cosas ignoran muchos ojos... Eh... Det